El Caramel ¿Cómo está? Toda la hinchada fiel Somos los cabros de Juanafé Y estamos acá con nuestro sonidista Pini Al cual nunca se le ve la cara Muchos de ustedes ya conocen Los queremos invitar este 3 de diciembre A un tremendo recetar compadre ¿Cuándo? El 3 de diciembre Juanafé Más de dos horas Fragmentos de canciones Canciones enteras locuras varias De los tres discos con los pies en el barrio La maquinita Afro rumba chilenera compadre Mi papá de Pablito se interpretará todos los temas Que todos quieren escuchar pero que nunca tocan Exactamente Juanafé de tiro largo El 3 de diciembre en Matucana 100 compadre La maquinita Oye, pero... Esperate El 3 de diciembre en la Teletón Tengas razón, po Pero... El público va a ir La Teletón igual a ese negocio ese Guatán reculeado Oye, si, po Aquí vamos a ver quién se pone la camiseta con Juanafé, po ¿Nos? ¿Ya? Pfff ¡Gracias!